Hola, hola mis chulis, buen día aquí estamos otra vez bueno pues mirad, traigo la libretita de las pruebas y hoy vamos a hacer una prueba con un producto y en este caso son las tintas al alcohol vamos a probar diferentes soportes con las tintas al alcohol que son, bueno, por lo menos desde mi punto de vista son un poco desconocidas, ¿no? utilizamos mucho las tintas Distress, las Oxide bueno, tintas en spray, pero bueno, las tintas al alcohol va, según mi punto de vista, un poquito olvidadas así que si os interesa el vídeo, quedaros dentro vídeo bueno mis chulis, pues vamos a coger nuestras tintas en mi caso tengo mezcladas, tengo las de Ranger alguna bueno, pues yo aquí tengo una hojita que ya corté previamente de este papel que es ya para este tipo de tintas para las tintas al alcohol podéis utilizar papel fotográfico perfectamente porque es perfecto, además es más gruesito que este pero este es el especial para trabajar las tintas al alcohol es el papel Yupo bueno, voy a ponerlo por aquí empezamos siempre echando alcohol y luego la tinta que queremos y la estiraremos después con la pistola de calor y luego la tinta que queremos y luego la tinta que queremos y luego la tinta que queremos bueno, ya habéis visto a la vez que echaba el alcohol como se expandía lo que es la pintura al alcohol bueno, deciros de este papel Yupo que es plástico y entonces si acercamos mucho la pistola de calor se deforma este Yupo que es el papel que nos venden especial para trabajar las pinturas al alcohol pero vamos a ir viendo las diferencias bueno, mirad tenemos tres materiales uno no lo vais a ver porque es acetato tenemos acetato, tenemos papel fotográfico y tenemos el papel normal ya hemos hecho el papel Yupo, ¿vale? al final os comparo los cuatro vamos entonces con el papel normal vamos a ponerle al normal, por ejemplo, estos tres colores y le voy a mezclar algo metalizado como siempre primero alcohol podéis observar que este no abre porque es poroso el papel entonces no abre la gotita abre muy poco y se seca antes entonces por eso yo hago así, ¿vale? tengo el secador pero es inútil darle con el secador porque esto no nos va a abrir, ¿vale? voy a ir dándole vamos a hacer varias pruebas voy poniendo gotitas dentro de cada color y mirad cómo reacciona voy a echarle un poco más de alcohol a ver, en cada gotita a ver si abro un poco más parece que algo abre pero muy poco porque al ser poroso el papel ¿veis? abre un poquito un poquito más sí que abre mirad cómo se extiende y es muy bonito el efecto voy a ir echándole alguna de metalizada qué bonito mirad al mezclar varios colores qué bonito efecto me gusta, me gusta voy a ir echándole amarillo en el verde interesante el efecto este oscuro poner oscuro y luego clarito encima vamos a insistir por ahí así luego le voy echando del amarillo encima voy a echarle una gotita a ver qué pasa con el metalizado voy a echarle un poco de alcohol no pensaba que abriera tanto en el papel con el alcohol vamos a echarle amarillo en el oscuro a ver cómo reacciona voy a darle con el secador a ver pero no aquí con el secador no hacemos nada porque ya chupó la pintura vamos a darle alcohol bueno mirad qué chulada cómo se expande cada gota ¿os fijáis? en el papel normal me gusta el efecto del papel normal y no lo había probado hasta ahora la pintura en alcohol metalizada pesa más y entonces no expande como la otra hace un efecto muy bonito pero no no expande fijaros cómo abren las gotas a pesar que absorbe la pintura me gusta muchísimo el efecto es un efecto diferente no podemos aunque le dé con la pistola de calor no expande porque chupa chupa bueno pues mientras lo dejamos secar vamos a apartar estas ya que son las que utilizamos mientras lo dejamos secar por aquí por un ladito vamos a probar otro vamos con el papel fotográfico vamos allá voy a utilizar estas tres vamos allá vamos primero a echar ya se me olvidaba el alcohol fijaros la diferencia de un papel a otro que chulada como abren aquí en el papel fotográfico a mí es el papel que más me gusta no he probado aún en el acetato que vamos a probar hoy mirad que chulada vamos a darle con la pistola o voy a esperar voy a esperar un poco a ver qué pasa y luego le echamos alcohol para estirar las gotas ya no ya no estiran más vamos a darle alcohol y vamos a estirar todo pues no 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 vamos a estirar todo Bueno, vamos ahora a dejar secar esto también Y vamos mientras a otro Bueno, vamos ahora con el trozo de acetato Gracias por ver el video Bueno, pues fijaros como queda en el acetato Qué preciosidad, me encanta Me chifla Podéis verlo vosotros mismos Y mismas Me encanta, eh En el acetato Lo que pasa, que la pistola de calor, igualmente que en el papel Yupo, no podemos acercarlo demasiado porque se deforma con la calor, es lógico, ¿no? Bueno, pues ya vais a ver la diferencia, unos también secos todos, pero mirad Vamos a ponerlos todos aquí, mirad Este es el papel Yupo, este es el papel de acuarela Este es el papel fotográfico y este es el acetato Me gusta juzgar vosotros y vosotras mismos, de verdad Me gusta muchísimo en el papel de acuarela Me gusta el papel de acuarela porque chupa y expande, queda así como turbia la gota No sé, me gusta, me gusta ese efecto para ciertas cosas Hombre, el papel Yupo creo que es el que mejor queda El papel de acuarela no deja trabajar mucho porque también seca pronto No deja estirar mucho lo que son las gotas Ya veis que aquí en el papel Yupo, solo que hay que tener cuidado, no acercar mucho el secador al papel, ¿vale? Es la única pega que le pongo Que además el papel Yupo, la verdad, sea dicha de una sola palabra Ese y más el acetato es el que más me gusta Los dos estos Estos dos son los que más me gustaron Pero hay que tener cuidado al acercar tanto a uno como al otro Al acercar la pistola de calor Me encanta como queda en el acetato, ¿eh? Desde luego, una pasada ¿Qué tal mis chulis? ¿Os ha gustado la prueba? Bueno, pues ha quedado genial La del acetato me encanta, ¿eh? La del acetato La del papel este especial El cuidado que hay que tener, igual que en el velo Es no acercar mucho la pistola de calor Si no, se calienta mucho Y bueno, me parece muy interesante El que está en el papel normal, ¿eh? También, que es este Lo hice por detrás de este proyecto Muy interesante quedó Sí, bueno Y el del papel fotográfico creo que es mi favorito Es el papel que solemos tener Y no hace falta comprar el papel yupo, ¿eh? Según mi opinión Yo creo que se hace muy bien Es diferente, ¿eh? Se extiende mucho mejor en el yupo Que en el... Si tenéis que hacer un proyecto extendiendo la tinta Mejor en el yupo, ¿vale? Bueno, pues nada más mis chulis Si os ha gustado un like Dejarme vuestros comentarios Que me encanta leerlos Y nada más Un besillo Ser felices Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Gracias.